Ayer te he visto con tu tía Y con tu tía Federica Estabas bien abrazado Por eso todo se decía Chapa vieja te has vuelto No le digas, no le digas que está tocando tranquilito Y aquí está la dueña y reina del Santiago Martina de los Andes Cantautora Internacional Tengo carro, tengo casa, todo lo que quieras Todo lo que buscas, qué cosa chicha quieres Tengo plata, tengo oro, todo lo que quieras Todo lo que buscas, qué cosa chicha quieres Tengo carro, tengo casa, todo lo que quieras Todo lo que buscas, qué cosa mierda quieres Tengo plata, tengo oro, todo lo que quieres Todo lo que buscas, qué cosa chicha quieres Chapas a la vecina, chapas a la cuñada Con ninguna te confuro más Chapas a la prima, chapas a la mía Chapa vieja te has vuelto Chapas a la vecina, chapas a la cuñada Con ninguna te confuro más Chapas a la prima, chapas a la mía Chapa vieja te has vuelto Chapas, chapas, chaparrita Cuidadito con la mía Tengo carro, tengo casa, todo lo que quieras Todo lo que buscas, qué cosa mierda quieres Tengo plata, tengo oro, todo lo que quieras Todo lo que buscas, qué cosa chicha quieres Tengo carro, tengo casa, todo lo que quieras Todo lo que buscas, qué cosa mierda quieres Tengo plata, tengo oro, todo lo que quieras Todo lo que buscas, qué cosa chicha quieres Chapas a la vecina, chapas a la cuñada Con ninguna te confuro más Chapas a la prima, chapas a la mía Chapas a la vecina, chapas a la cuñada Con ninguna tengo coronas Chapas a la prima, chapas a la niña Chapas a la vieja, te has vuelto Vive la vida Macedonio Rosas e Hilda Ferrer ¡Salud! ¡Jorge Chambergo Porta! Con cariño para la familia Malvinia Gauday Porque como ahora hay, ¡jajay! ¡No hay! Por eso te llamas tu vida Andas valiendo con todas Ay, 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 por goloso Con tu vida vas a pagar Por eso te llamas tu vida Andas valiendo con todas Ay, 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 por goloso Con tu vida vas a pagar Allí están los santiagueros de Zapayanga Poli Caracuzma Flora Caracuzma Goza, goza Juguito Chávez Vamos Berlín Quispe Olga Pacua En la selva central Satipo Pichanaki San Martín de Pangoa Martina Mamachita Martina Mamachita Linda Mamá Martina Mamachita 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 Gracias.